Que te entregas a él Porque lo amas y porque a mí ya me olvidaste Que son tal para cual Es lo que dices para que a mí me de coraje Que soy cosa del pasado Que mis caricias y mis besos los has reemplazado Que ni una lágrima por mí has derramado Y que ahora si eres feliz con ese a tu lado Se te olvida que todos Ya conocen la historia de tu vida Todo mundo sabe bien que fuiste mía Y que a nadie has amado como a mí No te engañes tú misma Ni engañes a ese que te espera Fingiendo que lo quieres de a de veras Sin pensar que lo usas Solamente para olvidarte de mí Y pues que le digo mija Pa' acá no voltea ni a ver Y es Freya y Castañeda Y los muchachos Que soy cosa del pasado Que mis caricias Que mis caricias y mis besos los has reemplazado Que ni una lágrima por mí has derramado Y que ahora si eres feliz con ese a tu lado Se te olvida que todos Ya conocen la historia de tu vida Todo mundo sabe bien que fuiste mía Y que a nadie has amado como a mí No te engañes tú misma Ni engañes a ese que te espera Fingiendo que lo quieres de a de veras Sin pensar que lo usas Solamente para olvidarte de mí Es Freya y Castañeda Y los muchachos Somos Arma Music